...empezó a atender a partir del pasado lunes y vamos a repasar el protocolo, los horarios, la cantidad de trámites que quedaron pendientes y cómo se está trabajando. Estamos con el director de Identificación Civil, José Luis Rondán. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bien, bienvenido. Bueno, ¿cuál es la evaluación de cómo ha sido el reintegro al trabajo a partir del lunes? Bueno, hoy es miércoles. Es importante la oportunidad de hacer una nota para que la población tome conocimiento de cómo venimos trabajando. Nosotros retomamos los trabajos avenidos perfectamente a todo lo determinado por el Ministerio de Salud Pública a través de una orden de servicio planificada, detallada, donde tratamos de tomar en cuenta todos los elementos de sanidad que estaba escuchando recién estaban ustedes comentando al aire. En general, la gente está respondiendo poco a poco. Les cuesta a algunas personas ingresar por la web, por falta de costumbre, alguna gente, sobre todo los mayores. Y muchos policías vi ayer a la tarde que estaban tratando de solucionarle a través de sus celulares los trámites a esas personas. Pero en realidad, la gente ha tenido una buena respuesta. Se ajusta perfectamente a lo determinado en las normas sanitarias dispuestas, como tapabocas, gel, un campo al ingreso con productos desinfectantes. En definitiva, creo que vamos por buen camino. De seguir así, quizá en algún tiempito más podamos retomar al 100% todo nuestro trabajo. Rondán, ¿se han podido atender a las 400 personas que estaba previsto atender? ¿Y cuál es el atraso que tiene la Dirección Nacional de Identificación Civil? La Dirección tiene unas 8.000 cédulas atrasadas y unos 5.000 pasaportes aproximadamente. No se están haciendo la cantidad de trámites que teníamos previstos. Ayer se hicieron, creo que 160 aproximadamente, 160 documentos de identidad. Y bueno, apostamos a que en el pasar del tiempo nosotros podamos de alguna manera incidir para que la gente empiece a volcarse a nuestras oficinas para poder realizar estos trámites. ¿Es porque la gente no se anima a ir hasta ahí, que hicieron tan pocos trámites? No sé. A nivel de pasaporte, como mucha gente perdió su posibilidad de viaje, hay gente que desistió de hacer el pasaporte. Ya no es la prioridad. A nivel del documento de identidad, sí, hay mucha consulta telefónica, muchísima, pero creo que la gente se va a ir animando. Así como al principio, cuando se declaró la pandemia, a pesar de nuestras informaciones en los medios masivos de comunicación, de que la gente no viniera, venía y se agolpaban la puerta, ahora que retomamos los trabajos a un 50%, la gente está como no animándose mucho. Pero ya va a retomar el carril y va a empezar a fluir como antes. ¿Y qué deben hacer las personas que quieran renovar su cédula de identidad o su pasaporte? Bueno, nosotros tenemos por hábitat, red pago, en forma telefónica, ustedes pueden agendarse, y después en la página web, si ustedes ingresan a dnic.com.uy, ustedes allí podrán ver el número de documento de identidad y junto a ese número, la audiencia que se le destinó. Bien, la consulta era también por la cantidad, decíamos, de trámites, pero ¿cuál es el horario y cuál es la cantidad de personal? ¿Están a un 50%? Sí, nosotros previmos dentro de estas medidas sanitarias tomar un 50% 15 días, como se establece a través de los expertos, de que 15 días sería el tiempo de que el virus pudiera presentarse, nosotros tomamos en consideración que 15 días trabaja un grupo, descansa, y empieza otro grupo a trabajar 15 días más, y el otro queda en reposo en su casa. Trabajamos a Vox por medio, así que creo que estamos dentro de esas medidas de seguridad ajustado a todo lo que determinado por el Ministerio de Salud Pública. Y con respecto a la gente, es lo mismo, la gente perfectamente se está ateniendo a todas nuestras directivas, creo que estamos bien hasta el momento porque no hemos tenido ningún infectado, y eso que tenemos unos 800 funcionarios, tanto aquí entre Montevideo y el interior, ¿no? Bien, y en el interior, precisamente, ya que lo menciona, ¿cómo está siendo la atención? El interior está trabajando en horario vespertino, y estamos manteniendo contactos estrechos con ellos. De hecho, ahora, la semana entrante, vamos a tener una videoconferencia con los directores de las oficinas con fronteras secas, justamente que ellos tienen que redoblar un poco todo lo que hace a los cuidados, porque justamente hablaban el otro día en una conferencia realizada a nivel del Ejecutivo de los problemas que había con todo lo que hace a Río Grande do Sul y la cercanía. Bueno, esa gente, justamente, es la que tiene que extremar los cuidados por esa proximidad. En ese sentido, vamos a realizar algunas conferencias a través de Zoom, como se está haciendo con las escuelas y con otros organismos, a efectos de intercambiar información y dar directivas más precisas. Bien. ¿Cómo es el tema de los tapabocas? ¿Es obligatorio para el personal, pero para la gente que ingresa tiene que llevar uno? ¿Qué pasa si no tiene? Bueno, nosotros, en principio, en la vía pública, delimitamos en la vereda, con cintas, la distancia social predeterminada. La obligatoriedad del tapabocas es un hecho. Para el funcionario nuestro tenemos tapabocas y tenemos estas mascarillas que se están usando ahora de acrílico, que es alternativa. O usa tapabocas o usa mascarillas. Y hay gente que usa las dos cosas y está bien. Y para el público en general se le pide que traiga su tapabocas, que en general cada uno trae el suyo, y en caso de no tenerlo, nosotros le proveemos de uno. Muy bien. ¿En el caso de tomar la temperatura, se está realizando? Bueno, acá tuvimos un temita. Nosotros hicimos una adquisición de termómetros digitales. Me acaban de comunicar de que los mismos estaban detenidos en aduana, pero creo que entre hoy y mañana ya los entregan. Y ya tenemos previsto un protocolo para tomar la temperatura de las personas antes de ingresar. Muy bien. Perfecto. José Luis Rondá, muchísimas gracias por este móvil y toda la información. Quedamos a las órdenes. Bueno, igualmente. Gracias por esta atención. Hasta luego. Buenas jornadas. Gracias. Bien. Bueno, mucho trabajo atrasado, que es lo que le va a pasar a todos los que van abriendo, ¿no? Y trámites. Y también gente que de repente, es verdad...